Cuando la luna se retira de clausura La luna se atrapada entre sus sábanas de satén Bamboleando las mareas en suaves vaivenes Y enamorando en deseos a la noche cerrada Bañada en los deseos diminutos de las estrellas Que escriben protagonistas sus cifrados en la noche Con las fantasías mágicas de los sueños de luna En embrujos de ensueños en rituales nocturnos Que hablan al aire como en un teatro de penumbras Buscando el aplauso de las sombras En noche de lobos y de luna satisfecha Pidiendo cuenta de los porqués Aullando por tanto acoso y oscuridad de miras miedosas Con sus cánticos de lamento gregoriano En esta soledad altiva que nada más comprende Selen Luciendo noches en su máximo esplendor Y en el azul en velada y paciente En la humildad de la que espera que se acabe el día Disfrutando de los últimos caprichos del crepúsculo Para volver a tomar predominio y posesión de su trono Y en sus sueños de nuevo ser la reina de la noche Y de los enamorados Y la inspiración de los poetas Y de las deliciosas maravillas Y de las fantasías Javier Eguilat